Fue en un cabaret donde te encontré bailando Vendiendo tu amor al mejor bolsón, soñando Y con sentimiento noble yo le brindé como un hombre mi destino y corazón Y pasado ya algún tiempo pagaste mi noble gesto con calumnias y traición Vuelve al cabaret, no me importa ya tu suerte Ya no quiero más volverte a encontrar, ni verte Vuelve ahí cabaretera, vuelve a ser lo que antes eras en aquel pobre rincón Ahí quedaron tus alas, mariposa equivocada, las luces de Nueva York Fue en un cabaret donde te encontré bailando Vendiendo tu amor al mejor postor, soñando Y con sentimiento noble yo le brindé como un hombre mi destino y corazón Y pasado ya algún tiempo pagaste mi noble gesto con calumnias y traición Vuelve al cabaret, no me importa ya tu suerte Ya no quiero más volverte a encontrar, ni verte Vuelve ahí cabaretera, vuelve a ser lo que antes eras en aquel pobre rincón Ahí quedaron tus alas, mariposa equivocada, las luces de Nueva York Adiós, cabaretera Adiós, adiós Adiós